Definitivamente, el modelo está pensado desde el inicio a la autosostenibilidad, a la conservación, bajo una responsabilidad social, ambiental y poder obtener un beneficio económico de ello. Este proyecto nació hace aproximadamente tres años. Nosotros implementamos los principios de ganadería regenerativa. Este es un modelo de manejo que promueve el uso de animales de pastoreo para regenerar los suelos. La finca se dividió aproximadamente en 70 potreros. Esto pone el fin de ejercer periodos de ocupación muy cortos por parcela y largos periodos de descanso. Esto para estimular la diversidad de plantas, darles un periodo de descanso donde ellas puedan recuperarse fisiológicamente y estar disponible para una nueva cosecha de los animales. Conforme fue avanzando el proyecto, hace dos años decidimos incursionar, innovar y emprender en la actividad bufalera. El ganado bufalino es una especie súper rústica, noble, es una especie súper dócil. Además, tiene excelentes características reproductivas, así como son excelentes aprovechadores de forrajes. Y eso nos motivó a incursionar en el mundo del bufalo. Este modelo de ganadería apunta a la autosostenibilidad. Durante muchísimos años se ha dado la tendencia de deforestar para incursionar ya sea en agricultura o en ganadería extensiva. Este modelo cambia la mentalidad de las personas y su principal objetivo es trabajar en armonía y en alianza con la naturaleza. Con el capital semilla que obtuvimos de parte del proyecto Gente de la Asociación Costa Rica por Siempre, decidimos modificar la infraestructura. Levantamos un corral del cual se cosecha el agua de lluvia. Se aprovecha para el lavado del mismo, donde se van a orteñar las búfalas. La idea es utilizar todas estas aguas residuales a través de un biodigestor que se adquirió también con el capital semilla. Aprovechar la parte de bioles para fertilizar las pasturas y así mejorar la alimentación de nuestros animales. Además, la leche se va a utilizar para procesarla aquí mismo, para poder comercializarla directamente con los clientes. Esto es un sueño hecho realidad, que ahora vemos materializado después de mucho planeamiento, de mucho trabajo. Ahora nos toca crecer, comercializar nuestros productos, haciendo que nosotros veamos nuestros negocios como verdaderas empresas. Porque necesitamos modelos que sean autosostenibles, que apunten a la conservación de los ecosistemas. El proyecto Gente definitivamente ha sido un gran apoyo para el emprendimiento. Gracias por ver el video.